Presenta Salud y Flora, compartiendo nuestro mate con Salud y Flora, el mate por naturaleza. A modo de contexto, recordarles que el martes 5 de abril en Piedras Blancas, una ambulancia de emergencia de hace quedó en medio de un tiroteo de una persecución policial. El mismo martes, una policlínica de la emergencia 1, en el cerrito de la Victoria, fue asaltada por tres hombres armados y encapuchados que ingresaron en la noche. Los delincuentes apuntaron un arma contra la pediatra que estaba atendiendo para presionar a los funcionarios de la clínica. Sí, parece que es una coincidencia. El mismo día, dos hechos, alcanza con que sepan que en los últimos dos años se han dado 230 casos de violencias contra la ambulancia. Obviamente el promedio no es dos por día, pero de todas maneras es un hecho relativamente reciente y llamativo porque tradicionalmente en todos lados, pero particularmente en los barrios más pobres, había un código de respeto, hasta de apoyo con el personal médico, como con la maestra, como con otra gente que por su profesión estaba allí sirviendo o a los más débiles, o a los enfermos, o a los más chicos. Recibimos al doctor Jorge Díaz, que es integrante de la Comisión por la Seguridad del Personal Extra Hospitalario, en representación de la Cámara de Emergencias. Gracias por venir, doctor. Y también al doctor Martino Dirosola, que integra la misma comisión, pero en representación del Sindicato Médico. Muchas gracias a los dos. Esto de la comisión es una muy buena idea en la cual están trabajando hace tiempo y veremos con qué éxito, pero de todas maneras el hecho de que se forme la comisión indica que es un problema serio para el personal extra hospitalario. Yo he escuchado cuando comentaban que es un hecho relativamente reciente, digo, probablemente como noticia en los medios no sea tan destacado, pero para los colegas y los funcionarios que están en la calle, yo no trabajo en los móviles, pero los colegas que están, es una situación bastante frecuente y que teníamos un gran problema, que no es solo la situación de violencia, sino la dispersión de actores. Entonces lo que se nos ocurrió, distinto desde el 2011, que nos empezamos a juntar, fue tratar de juntar las cabezas de distintos actores y ver de distintos ángulos problemas y abordar distintas líneas de trabajo. Y para eso convocamos desde el Sindicato Médico a las gremiales no médicas, a la Federación Funcional de Ciudad Pública, a la FUS, a la Cámara de Emergencias Médicas Móviles, al Ministerio de Interior, nos asesoramos a asesores legales de la órbita penal y de medicina legal. Y bueno, ahí arrancó la comisión que viene trabajando ininterrumpidamente. Hay gente que dice que las emergencias privadas no entran en algunas zonas, entra solamente la ambulancia de ACE, al margen de que si es cierto o no, uno piensa que los médicos son los mismos, los choferes son choferes, y los auxiliares son auxiliares, ¿no? Es decir, no es que sea gente de otro planeta o de otra condición. Sí, somos los mismos. Entramos, realmente entramos. Lo que hemos estado trabajando es justamente en generar protocolos para no agregar más víctimas a un determinado evento. Sí, los médicos tenemos muy claro, cuando hay un incendio, cuando hay un derrame de combustible, es una zona insegura. Eso lo tenemos clarísimo. Lo que no tenemos claro es estos otros elementos que... Un tiroteo, por ejemplo. Un tiroteo, ¿verdad? Una zona de riesgo. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que no existen zonas en donde... Zonas rojas. Realmente todo, todo donde estamos trabajando puede ser una zona roja, una zona de peligro, definida de peligro. Existen situaciones de peligro, más que solo. Porque realmente existen situaciones de peligro en distintos lugares. Además, el hecho que... Te digo más, el hecho que nos convocó a generar esto fue un episodio que nos pasó en pleno Parque Valle, en una ambulancia de unidad coronaria móvil que fue agredida y que le pasaron a 10 centímetros las balas por encima de la cabeza del enfermero y del chofer. Entonces, yo lo que creo que no es solo zonas, sino situaciones. Y elaboramos este protocolo para tratar de asegurar condiciones de seguridad del paciente, del equipo asistencial y de la familia. En ese protocolo, ¿ustedes decidieron, por ejemplo, que las ambulancias se trasladen con patrulleros? Pregunto esto porque alguien que nos escribe desde el barrio del hipódromo dice, las ambulancias aquí vienen con patrulleros. Me parece perfecto. Ellos vienen a salvarnos la vida y no a dejarla. Saludos y gracias por estar. Se generaron varias acciones en ese aspecto. En primer lugar, cuando nosotros recibimos la llamada, el que recibe, el recepcionista, el telefonista, puede detectar alguna situación que no fuera habitual o una situación que le llamamos de riesgo. Bien. En ese caso, lo primero que hace es solicitarle a la familia que salga o que nos ayude, porque creemos que la familia, la gente que vive en esos lugares son los primeros que tienen que tratar de colaborar para que esas ambulancias lleguen ahí. Entonces, lo primero que hacemos es hablar con la familia y lo segundo, si vemos que realmente hay situaciones de riesgo, pedirle al 911 que nos acompañe a ese lugar. En caso de que se sientan tiros, en caso de que... Porque lo que evidentemente no se puede hacer, por una razón logística, desde militar hasta de recursos humanos o de lo que sea, es no agregar más víctimas a una situación. Pero el que recibe la llamada, ¿quién es? ¿Es un técnico, es un médico? Cuando se recibe la llamada, lo recibe un técnico, un médico que está entrenado en calificar el tipo de llamada. Y así lo clasificamos internacionalmente. ¿Riesgo real de vida, riesgo potencial de vida o no tiene riesgo de vida? Primero se hace ese triage y después de ese triage se evalúa si realmente hay situaciones de riesgo o no hay situación de riesgo. ¿Para el personal, además de para el paciente? Eso para el riesgo del paciente. Eso para el paciente. Lo que se comentaba vinculado a la seguridad es cuando hay situaciones de riesgo. Yo retomando un poco la pregunta que tú decías de la entrada de los barrios a los móviles y que tú decías de entrar con la policía. En algún momento existió, sí, que alguna empresa no entrara a un barrio. Cosa que podía ser vista desde su personal como que lo protegía. La situación real es que no traba con sus móviles, pero tercerizaba un servicio y entraba otro chofer, otro médico, otro enfermero. Y que además estábamos haciendo una cosa mal porque no es castigar a un barrio, sino que es una situación que, como bien decía Jorge, no tiene georreferencia fija. Va cambiando. Y hoy puede ser un barrio problemático que mañana no lo sea y ser lo otro. Entonces, ¿cuándo se entra con la policía? Cuando justamente hay una situación de inseguridad. O sea que lo que recepcionan se clasifica por la gravedad del paciente y se va a una emergencia, un clave 1, clave 2, a una situación de no emergencia o se percibe que si además hay una situación de riesgo, se puede pedir el apoyo a la familia y a la policía para que acompañen el móvil. Pero no es todos los móviles. Es cuando hay una situación concreta que alguien dio la alerta... O sea, puede darse la situación desde el punto de vista de la crisis peor, es decir, un clave 1 es el riesgo real a la vida del paciente en un lugar donde hay un conflicto o pudo haber un tiroteo... Ahí es donde se activa el protocolo y es donde importa. Pero van. Pero vamos. Y hay varios niveles de seguridad. El primero es el que primero detecta que es el que recibe el llamado. Y el segundo es el jefe del equipo o el equipo cuando llega, porque pudiera ser que no se detecte desde la llamada, pero sí se detecta en la escena, en el momento. En el caso de la balacera, por ejemplo, no tenía por qué estar relacionado con el paciente que iban a tratar. Podía darse la balacera después de que se... Claro, claro. Que fue así, fue después de la asistencia. Fue así. Fue después de la asistencia. Y una de las cosas que está en el protocolo es que no debemos... El equipo como equipo debe funcionar como tal equipo y no separarse. El chofer no se puede quedar fuera porque muchas veces, o muchas empresas exigían a los choferes a quedarse fuera para cuidar la ambulancia, cosa que es un gran error desde el punto de vista lógico. Entonces, una de las cosas que escribimos en este protocolo es, bueno, vamos juntos, entramos o salimos, pero vamos juntos. Y si es necesario luego en la escena, pedir apoyo policial, la pediremos. Bueno, hay 100 médicos, más de 100 agresiones al personal médico y paramédico al año, ¿no? Este es un tema... Este es un subregistro que tenemos, que lo sabemos que lo tenemos. O sea, 114 hasta la semana pasada era lo que teníamos registrado en el sindicato médico de los que concretaron la denuncia formalmente. Más de 250 son los que llamaron a un teléfono que tenemos abierto siempre para que se los orientara y que muchos no la concretan. Y hay muchas más situaciones que la gente no entiende como es necesario. Ahora sean otras situaciones que recién comentábamos fuera de cámaras, de que hay, bueno, dos delincuentes y viene el móvil, está uno armado, el otro moribundo o malherido y el amigo amenaza al médico diciéndole, salvalo porque si no te quemo, ese tipo de cosas que realmente es muy grave. Sí, sí, es muy fuerte, son situaciones límites. Por supuesto, estamos expuestos y estamos en la calle. Lo que tenemos que tratar es reducir los riesgos. La de todos los días son los peajes, peajes, cigarros. ¿Ah, sí? Sí, sí, para entrar a alguna zona en donde determinada gente es dueña de esa zona, pago de plata o robos a nuestra gente. Esto no se daba hace años, sí, estamos inmersos en lo que nos pasa en la sociedad. Es un tema que hemos perdido valor en nuestra sociedad, multifactorial, la causa, pero sí hemos perdido valores. Hace años, y comentábamos también fuera de cámara, yo entramos a determinados lugares y decía, no, es el doctor, cuidado porque puede salvar a tu vieja, cuidalo. Pero esas cosas las hemos perdido y creo que en esta comisión tenemos acciones a corto, a mediano y a largo. Y justamente a largo plazo lo que vamos a tratar de hacer es de restituir esos valores del equipo asistencial, de que si va a una ambulancia, si va a un equipo asistencial, le puede salvar la vida a alguien. Por lo tanto, cuidémoslo. Muchas gracias por haber venido. Gracias al doctor Martín Odriozola, al doctor Jorge Díaz. Y sin ánimo de recordarles que es más que pertinente que ustedes estén acá, cierro con un mensaje que dice, ya que están con el tema, en la noche de ayer, al cierre del policlínico Malvin de Cosén, fue asaltado a mano armada y apuntando al compañero de caja y también al auxiliar y a la guardia de seguridad. Por Dios, ¿hasta cuándo? Dice este mensaje que llegó a la tarde en casa. Gracias por haber venido. Gracias a usted. Muchas gracias. Usted hoy, respetando a los médicos, ¿cómo se va a portar? Yo me porto bien, como siempre. Perfecto. Hay un kilo de yerba para cada uno de los invitados y yo soy el engaño. Una de ellas es la que yo tomo, que es la extra suave. Así que esa no sé si la entrego. Pero no pasa por usted, usted tiene que compartir con nosotros. Tengo que entregarle igual de cualquier manera. Por supuesto. Bueno, entonces se la doy. Que disfruten. Mire que esta gente sabe de salud, así que con especial alegría se van a llevar nuestra salud y flora. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Volvemos mañana para cerrar la semana. ¿Adelanto el invitado que ya está confirmado o lo dejo...? Adelantalo. ¿Qué me dicen? Adelantalo. Será el señor ministro del interior, estará con nosotros Bonomi, aquí en nuestro programa para cerrar esta semana de la tarde en casa. Eso mañana. Hoy, muchas gracias. Presentó Salud y Flora, la compuesta de los uruguayos. Salud y Flora, el mate por naturaleza. Salud y Flora, la compuesta de los uruguayos.